¡Suscríbete al canal! ¡Es que no tengo tiempo! 24 horas, no tienes un minuto. Hasta les digo, cuando vayan al baño, chicos, en ese momento estás sentado, haces, aprovecha, coge aire y aprovecha y suéltalo todo. ¿No? No, suéltalo todo. Lo que hace mucha gente es, no es tu caso, pero hay un caso reciente de alguien que se enfermó, se empezó a enfermar y sacó todos los apuntes que tenía y empezó, venga, la práctica de no sé qué, la práctica de no sé cuánto. ¡Ah! 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 Así es complicado. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque no has generado un hábito y ahora de repente quieres, en vez de tomarte la pastilla, estás cogiendo eso como si fuera una pastilla. No. Oye, el hábito de la paz cada día. El hábito de la paz. Un minuto. Y luego ya no estoy pendiente si es un minuto, sino, venga, dos, tres, está igual. Lo hago un poquito por la tarde. Hay un momento que ya lo tienes integrado. Porque si tú coges esto con fuerza, en plan, oye, una hora todos los días, hay un momento que la propia mente ya no está a gusto porque es un esfuerzo. Y la meditación tiene que ser como un juego. Oye, voy a jugar un poquito. Un minuto. Y la mente dice, ah, solo un minuto. Pero ese minuto de caer al corazón, estás colapsando tiempo, espacio, y ahí están cambiando un montón de cosas. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel mental, incluso a nivel de vida, tu destino está cambiando.